¡Fuere! ¡Yeah! ¡Por fin volví! ¡Miren! ¡Eh! Dispararía, pero me dispararon ¿Qué coño pasa? Así que no... ¡Volví! ¡Ey! Tenemos órdenes. Te guardaré las armas. ¡Sí, güey! ¿O no? ¿Hace cuánto que no juego? ¿Cómo hace 13 más que no juego a esta güeya? ¡No más! No he podido jugar nada porque tengo que hacer la cuestión del título y... Todo eso. ¡Ah! ¿Para qué grabo ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a continuar sin guardar! Así que... No me acuerdo donde quedé... ¡Para el título! Y... Eso. Hemos tenido que... Postegar caleta video... Por la misma... Estamos todos en la misma haciendo la cuestión del título. Y a desafiar mis órdenes. No sé qué les ha pasado. Es cosa del chacal. Te aseguro que... ¡Chacal! ¡Ah! No había seguido. No. Sí pasó. Hola, 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 hola. ¿Tanto tiempo? No te ha seguido nadie, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay enemigos del UFLL por todas partes. ¿Estás vivo? ¿Cuánto tiempo, amigo? Espero que aceptes... ¡Eso mismo te dije! ¿Qué? ¡Ojo! ¿Cómo voy a ocuparme de un hombre así? Asegúrate de que... Podría estar jugando mal. Un problema. Ahí sí. Viento. Todo irá bien. Burget se encargará del pago. Ah, tú eres Burhersel. Burhersel. Aquí tienes el mapa. No te costará encontrar la barca. Mata a Yabek y ya está. El pago habitual. Matanga. ¡30! Ya vamos a matar, vamos a matar. Me quiero matar. Espérate. Ahora sí. Vamos... Tengo todo ya. Vamos a guardar. Vamos a ver si sale misión secundaria. Que ahora es que me acuerdo. Hay misión secundaria. Ah... Por acá. Permiso. Hola, tanto tiempo. Permiso. Permiso, tanto tiempo. Tanto tiempo, permiso. ¿Cuál se hacía en la web? Ahí está. Ah, voy a ir en micro. ¡En micro! ¡Vamos en micro! ¡Oh! Y a ver. ¿Qué dice? ¡Nas Rim! Tengo buenas noticias. Ven hace poco y te contaré todo. ¡Guachita! Y a ver, vamos a donde Nas Rim. Ahí arriba. Voy a tomar la micro. ¡La micro! ¡El bus! ¡Ahí arriba! Y voy a donde Nas Rim. Así que... ¡Eso! Ya, listo. ¿Qué fue eso? ¡Llegamos! Bueno, quizás fue el jeep que explotó. Que explotó el jeep. ¡Hola! ¿Cómo estáis? No sé quién es Bantugue. 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 Tengo una bomba. La ojiva pesa más de mil libras. Pero le falta la espoleta. Espero que me la consigas. ¿Y para qué quiere una bomba? Yabek, el hombre al que tienes que matar, ha puesto su barcaza debajo de un puente y cree que está asado. Podemos destruir el puente con mi bomba. Para que se desplome sobre su cabeza. ¡Bubis! Yo trabajé para Yabek. Es un bicho. Está mejor muerto, aunque tiene olfato para las reliquias de la Guerra Fría. Se lució al encontrar una bomba en un helicóptero MI-20. Tío. Mira, cuando destruyamos el puente, la APR vendrá a buscarnos. Tendremos que... La espoleta está en el helicóptero. Al oeste de aquí. ¿Escuché a alguien caminando? Mira, cuando destruyamos el puente, la APR vendrá a buscarnos. Tendremos que abrirnos paso a tiros. La espoleta está en el helicóptero. Al oeste de aquí. ¿Es un auto? ¡Shh! ¡Shh! Con ese fuego que se escucha debe ser mi jeep. Ya. Ahora hay que ir... ¡Aaah! ¡El este! ¡Este! ¡Este! Crash Site. ¡Vamos! ¡Vamos a Crash Site! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelerar el... ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! 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 No, ¿en serio? ¿Cómo me vieron esos tipos? No, a ver... Oh, ¿qué es eso? ¿Es una bengala? Pucho el auto... No... No, no... ¿Dónde está el auto? Puta la hueá... No sé dónde... ¿Dónde chucha está ese hueón? ¡Au! ¿Quién fue? ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo he derramado! ¡Ya, po! ¡Hueón, subete la roca! Puta la hueón... ¡Charcha! ¡Aaah! ¡Hueón duro! ¡Aaah! ¿Dónde chucha está? Ahí está el hueón... ¡Cúrate! ¡Oh! Se cuenta que he dejado jugar hace mucho... ... 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